Bacila en mi barrio, se mueven los pies, alegría en la calle, se formó el bembé. Has dicho en la radio que las comparsas están listas ya, ambiente de bundes total gozadera, huele a carnaval. Ahí vienen las olas, las manos se mueven solas, colorido todo dulce, incoca viva este movimiento. Una fiesta, todo el día, suena a golpe de chirimía, compartiendo con mi gente, esto se puso caliente. Baila si tú quieres como enfermo mental, mano al aire. Con esto que es pegajoso, tu vecina es la viejita que le gusta, solo vértelo y nos ve las cosas a él le gusta. Ale suavecito, se sube la falda y empieza a mover los pies. Y después pone la mano arriba como si algo le fuera a caer y luego grita. Se pone la mano en la cintura y da la vuelta y hace así, hue, hue, y hace así, hue, hue. ¡Suscríbete! La verbena ya está encendida con el tambor El tambor Trayendo la música de la nueva era Viene la ñata Viene la yola Viene la bella Con la muñeca Como no Build de conga yo Build de conga 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 Gozalo Ya que hay sabor Hace calor Sigue subiendo la temperatura Gozalo Ya que hay sabor Hace calor Sigue subiendo la temperatura Y curanmelo Ya que hay sabor Hace calor Sigue subiendo la temperatura Y curanmelo Ya que hay sabor Hace calor Ya que hay sabor Hace calor Sigue subiendo la temperatura La temperatura Ya que hay sabor Sigue subiendo la temperatura Yo Ya que hay sabor Hace calor Sigue subiendo la temperatura Yo Hace calor Como no trabaj Ath humility Ya que hay sabor Gracias por ver el video.